We're sitting by the fire My grandma told your grandma I'm gonna set your flag on fire Talking about lina, lina, lina Aiko, Aiko, Ande Jagomo, Fino, Anale Jagomo, Fino, Anale Madre mía la que tenéis aquí jolgada Clemen, Mar, venéis conmigo un momentito Vosotras sois de dos agrupaciones diferentes Sois de la misma agrupación pero de subgrupos diferentes Exacto Yo soy de Plena Inclusión Mérida Que antes se llamaba ProSuba7 Y el grupo se llama Castula Yo soy del grupo de Down Grupo especial que había antes Y desde el 2015 más o menos Somos un grupo de inclusión total Y nos llamamos Creencias Clemen, ¿cómo se transmite el folclore a personas con capacidades especiales? Bueno, pues igual que a otras personas Porque con capacidades diferentes Pero bueno, ellos tienen mucha ilusión a la hora de captar todo lo que son los pasos Y la música en sí Entonces les es muy fácil aprender los pasos Porque les ponen muchas ganas Lo que pasa es que se les adapta a su forma Entonces llega desde el principio Se le dan como una pizarra en blanco Y yo tenía que ir escribiendo Y ellos me tenían que ayudar a escribir esa pizarra Y la verdad es que fue poquito a poco Pues es que ellos fueron diciéndome lo que tenía que ir haciendo con ellos Los bailes en sí Pues por ejemplo Lo que han estado ensayando el Ave María Al menos no tiene nada que ver con el Ave María original Pero para ellos es su Ave María ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con ellos? Pues yo llevo con el grupo desde el 2002 Ha llovido, ¿eh? Ha llovido mucho Han pasado muchos miembros por el grupo Hay algunos que siguen Los primeros Pero han ido entrando y saliendo algunos chavales Clemen, los integrantes de tu grupo Tienen capacidades especiales Cuéntame un poquito tu experiencia con ellos Ellos tienen capacidades especiales y diferentes Y bueno, hay unos Hay algunas personas de ellos dentro del grupo Que tienen más necesidades de apoyo que otras Tenemos un chico, Susi Que su limitación visual es bastante severa Entonces, con lo cual Él siempre me busca como referencia a la hora de dar los acordes Siempre es como yo, como soy un poco su lazadillo A la hora de bailar ¿Podemos hablar entonces de la folcloreterapia? ¿Existe de verdad? Sí, vamos Yo te digo que sí Además, el de otras mayúsculas Sí, yo amo yo Mi grupo, Cástula Es un vivo ejemplo de esa folcloreterapia Porque ellos están dentro de lo que es Plena Inclusión Mérida Y yo tengo los ensayos con ellos Dentro de la propia asociación Y para ellos el ratito es una terapia Pero de risa, de baile De conocimiento del folclore A través de las canciones Pues conocen de dónde son esas canciones Por qué se bailaban Por qué la ve María que han bailado Entonces yo intento enseñarles a ellos El porqué de que ese baile se baile De esa manera tan característica Y entonces, para ellos es conocimiento Risa, diversión Una terapia Y además la federación se ha encargado De darle su lugar Sí, claro Se ha ido organizando Ya van a llevar varios años Organizando festivales inclusivos Y bueno, pues van haciendo Diferentes localidades El año pasado lo hicimos en Almedralejo En Carolina Coronado Y la verdad que fue súper guay Y su grupo, mi grupo Grupo de diferentes localidades De la provincia Que aparecieron allí Y bueno, hicimos un desfile Todo en conjunto Fue súper bonito el desfile Luego participaron con sus bailes Y la verdad que fue una tarde-noche Muy bonita Tú Marques ha aprendido de ello Humildad Te enseñan a vivir Te enseñan a ver Lo más mínimo de la vida A disfrutarlo Lo más mínimo de la vida